Este es el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a poro pelo Cruzo como rayo, tierras nallaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llego hasta el Cuinapa, y por cuya caña se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo, que llevaba todo el hocico asangrando Pero lo miraron pasar por Sonora, y el valle del diáquil le dio su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura Y en unos cuantos segundos, tronaron las puertas, miren nomás, el avatar contra el maniaco Vamos a ver quién se lleva a la victoria, ahí viene, miren nomás Subió paso a paso por la rumorosa, con la luz del día Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara Este fue el corrido del caballo blanco, que en un día domingo feliz arrancara Iba con la miran, de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Un noble jinete, le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a Poropelo Cruzo como rayo, tierras mayaritas, entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento, llegó a esta escuinapa, y por cuya extraña se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo